Bueno, parece que ya empezamos a grabar Eh... ¿Cuál era mi saludo? Ah, sí, ya me acordé Hey, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Bueno, pues en este video les traigo una Redstone House Sí, lo dije muy bien, unos aplausos, por favor Oh, un momento, no tengo el efecto de aplausos Pero bueno, vamos a saltarnos ese pedazo Ya que, sí, soy pobre y no tengo para comprar los efectos Vamos a ver Como ven aquí, al empezar vemos pues una presentación bastante buena de la casa Ahorita la van a ver por dentro Parece ser una casa bastante pequeña Pero no, no se vayan con la pinta, se podría decir así De que está muy pequeña y muy fea Claro que no, ya la explore un poco y la verdad que me gustó muchísimo Aquí en esta parte del cofre encontraremos creo que 24 De estas cositas que son como papeles ¿Y qué tenemos que hacer? Una vez ya que agarremos esos papelitos Los vamos a introducir aquí en esta parte de la tolva Y nos dejará abrir estas puertas Lo cual está muy bien Simplemente entramos por acá Y vamos a explorarla un poquito por aquí y por afuera Creo que no tiene nada nuevo o nada bueno Se podría decir Solamente pues está aquí la casa Y lo importante está por dentro Ahorita van a ver por qué les estoy diciendo esto Simplemente quería mostrarles para que ustedes no se queden con la duda de Oye habría algo allá afuera Y así Aquí al entrar encontraremos en la parte izquierda Este pequeño refrigerador que al oprimir nos suelta comida Como ven aquí Vamos a ver diferentes tipos de comida En este caso al principio nos aventó una sandía Después dos de lo que vendría a ser galletitas Vamos a ver por acá que nos lanza Y nos lanzó un pescado que aquí está bajito de la mesa Que no lo vamos a poder comer Pero bueno Vamos a dejarlo por allí Por esta partecita encontraremos Nada No encontramos nada Pero bueno Simplemente para trollearnos En esta parte Los interruptores para prender Obviamente las luces Que como vieron ahorita está un poco oscuro Aquí de este lado se encuentra la mesa de encantamientos Y este cofre contiene cosas para hacer encantamientos Que no les voy a mostrar Si ustedes quieren saber que hay en este cofre Pues simplemente descarguense el mapa Aquí abajo en la descripción del video se los dejaré Bien Por esta parte hay una puerta Y te preguntarás Oye que hay en esta puerta Si, si les voy a mostrar que hay No crean que les voy a dejar con la duda Porque está bastante bueno Como ven Es un túnel Algo así no sé Y bien Aquí encontraremos pues otro interruptor Para encender las luces Aquí el password Para abrir esta puerta Es 1, 3, 4, 6 En caso de que tú Te lo quieras aprender de memoria Simplemente rompe esto Y cierras aquí Y cuando quiera entrar un amigo tuyo Pues simplemente tú te vas a ver La contraseña que es 1, 3, 4, 6 Y esta puerta se abrirá Aquí ya está correcto esto Aquí está el 1 Por acá están los demás números Que no se los voy a decir Pero bueno Allí están Por esta partecita Encontraremos más interruptores de luz Y por acá Un vestidor automático Vamos a ver Me voy a poner en tercera persona Para que ustedes vean un poco A ver cómo se pone La armadura Y vamos a ver Qué tal se pone Y como ven Aquí se nos puso perfectamente Aunque los ítems No se nos colocaron Pero pues es algo que What the fuck Volvió a salir otra vez Lo cual está muy bien Ahora sí vamos a ponernos En primera persona Aunque mi skin Está bien suculento Y ustedes tienen ganas De verlo Pero no Así no puedo hacer la review Así que vamos a ponernos En primera persona Bien ahora sí podemos Continuar aquí Rápidamente Vamos a ir Hacia la parte de arriba Ya que es todo Por aquí Por la parte de abajo Yo sé que está Bien suculenta esta casa Y se la van a descargar Si te la descargas Tómate una foto Aquí abajo En el subterráneo Y me la mandas A mi Twitter Arroba MegaAndroid1 Yo te estaré dando Fab O me gusta Corazón Como le quieres decir Ya que acá Rato cambia Acá más interruptores de luz Vamos a encenderlo Porque no me gusta Que esté oscuro Aquí en el juego Me gusta que esté Bastante alusado Por esta partecita Tendremos una vista Si ustedes quieren Estar espiando a su vecino Allá El de la cueva Pues simplemente Se ponen a verlo Y si no ven nada Pues se regresan Así de fácil Vamos a ver Aquí no hay De estos No hay placas de presión Por lo cual Le tienes que abrirlo Tú manualmente Aquí tenemos dos cuartos El cuarto número 1 Y el cuarto número 2 ¿Qué habrá Allí adentro? Te preguntarás Ustedes lo van a descubrir Cuando se lo descarguen Ya que les di bastante Spoiler de la casa Lo de abajo No se los quería mostrar Pero pues ya les mostré El subterráneo Así que Esos cuartos Van a quedar secretos La verdad que están muy buenos Ya los explore Y ahora vamos a darle Una pequeña vista previa Por la parte de afuera Volando en cámara rápida Y yo los dejo Con esta toma Bueno amigos Espero que les haya gustado Esta grandiosa casa De redstone Si les gustó Ya saben que hacer Pueden regalarme Un grandioso like Compartir el video Con todos sus amigos Suscribirse Si es la primera vez Que ven uno de mis videos Y ahora si Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!